Atención ciudadanía, sírvanse conectar en cadena nacional porque se dirige a ustedes el presidente de nuestro país. Buenas tardes chilenos, me dirijo ante ustedes con mucha humildad. Como todos saben, Chile era perfecto. Mentira. Había mucha plata y éramos muy felices. Teníamos derecho a estar en algunas playas, a trabajar en grandes casas y tener el mejor sistema de salud del planeta. Pero ahora estamos frente a un enemigo poderoso e implacable. ¡Los manifestantes! Son organizaciones criminales que están causando un daño irreparable. Pero ya se nos ocurrió la forma de que nuestro país vuelva a la normalidad. Le daremos a muchas familias un bono de 100 lucas. Y el resto del dinero que podríamos usar en mejorar pensiones y en educación, lo usaremos en carabineros. Para lograr un acuerdo por la paz social. Todos ustedes han sido llamados categóricamente a sumarse a carabineros para combatir la democracia. Digo, la violencia. Ahora, vayan a imponer democracia a la fuerza. ¿Eh? Pinocho, ¿qué haces con ese ministro? Ayúdeme por favor, señor. ¡Cállate! ¿No pensarás hacer un golpe de estado? ¡No! Yo solo lo vengo a felicitar porque lo ha hecho muy bien. ¡Ay! ¡Auch! Ahora lárgate de mi palacio. ¡No! ¡Lárgate tú! ¡Y no vuelvas por estos lados, bracitos cortos! Son unos malagradecidos. Y acá está lista la constitución. ¿Está seguro que esta constitución no tiene letra chica? No, por supuesto que no. Usted puede confiar en el presidente. ¡N问题! ¡Nada! ¡Gracias!